Soy el patrullero Camilo Herrera, gestor de Participación Ciudadana, perteneciente a la institución Policía Nacional, en la cual el día de hoy se hizo la entrega de un mercado a una familia que por medio de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de las Acacias nos requirió y también por el medio de Noticias de la Unión. Nos requirió una ayuda, un aporte a todo este llamado a toda la comunidad, entonces por parte de la Policía Nacional se unió con los padres de familia que hacen parte de la Cívica Infantil y Juvenil, en la cual ellos nos hicieron llegar unos elementos no percederos para la ayuda de esta familia que nos requiere en esta vereda. Asimismo, de estos padres de familia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional recolectaron un dinero para también hacerle llegar a esta familia, ya que lo requiere para el transporte de su hija, para poderla llevar al centro de salud y a otras partes que no se pueden ellos transportar, ya que la niña requiere unos requerimientos, unas medicinas para la salud de ella y que esta niña en algún momento, hace meses atrás, perteneció también al grupo de la Cívica Infantil y Juvenil. Entonces nos unimos a este llamado que nos hace la comunidad en general, a esa familia para llevar ese requerimiento, como en la nota más adelante lo van a ver.